En Bogotá, durante varios meses, tuvimos que guardar distancias y aislarnos para cuidar la vida y bajar el contagio. En este periodo, nuestras vidas y las vidas de nuestras familias cambiaron. Pero gracias a la tecnología y al esfuerzo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Planeación, de la Secretaría General y del IDEPAD, encontramos en este reto una oportunidad única para innovar, adaptarnos y darle un nuevo impulso a la participación ciudadana con la ayuda de la tecnología. Este año, logramos incrementar la participación ciudadana en un 70%, frente a la participación registrada hace cuatro años. Esta es una cifra histórica y un inmenso logro para la Bogotá ciudadana que queremos construir con las ideas de todos. Más de 128.000 ciudadanos nos inscribimos y participamos en los encuentros ciudadanos en modalidad virtual, para construir los planes de desarrollo local. Y más de 50.000 votamos para priorizar los temas que serán financiados con los recursos de nuestros impuestos en las localidades durante los próximos cuatro años. A través de un tarjetón digital, los ciudadanos decidimos la inversión de casi dos billones de pesos, para proyectos de reactivación económica, mantenimiento de la malla vial, programa de cambio de hábitos de consumo y atención de violencia intrafamiliar, protección animal, procesos de formación artística, cultural y deportiva, construcción de parques y apoyo a las industrias culturales, educación ambiental, agricultura urbana, dotación pedagógica para los colegios, reactivación y reconversión verde, fortalecimiento de las organizaciones sociales y los mecanismos de participación, entre otros. Y para los ciudadanos que viven en zonas aún mal conectadas o con dificultades para acceder a un equipo, las alcaldías locales habilitaron puntos estratégicos de votación presencial, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Bogotá participa. Ahora el proceso continúa. En pocas semanas las personas que tengan propuestas o proyectos para desarrollar en sus barrios podrán presentarlas en la plataforma de presupuestos participativos, en gobiernoabiertobogotá.gov.co. En Bogotá los ciudadanos participamos y decidimos.